La Revolución Mexicana fue un movimiento político y armado, promovido por personas de las clases acomodadas en nuestro país. Y si bien es cierto, esos ciudadanos de buena posición económica como don Francisco I. Madero y varios de sus seguidores combatieron con las armas en las manos, fue finalmente la gente del pueblo la que terminó integrando aquellos enormes ejércitos que pelearon en los campos de batalla. El llamado que hiciera don Francisco I. Madero para que los ciudadanos lucharan por sus derechos fundamentales tuvo gran eco entre un pueblo cansado de los abusos y excesos del porfirismo. En el caso de la entonces Villa de San Pedro de las Colonias, obviamente la respuesta de la gente al plan de San Luis fue muy notable. Más que nada porque como sabemos, ese movimiento revolucionario lo inició don Francisco I. Madero aquí, entre nosotros. Por eso, y con la única intención de rescatar los nombres de muchas de aquellos y valientes sanpetrinos que participaron en la revolución, es que emprendimos la búsqueda de los otros revolucionarios, esas personas que arriesgaron su vida y que por alguna razón, sus nombres fueron olvidados por la historia oficial. Sargento José Pérez Sosa Este personaje tuvo una breve pero brillante participación en la revolución. Según su hoja de servicio, toma parte en la primera y la segunda etapa de la lucha armada. Según el expediente de la Secretaría de la Defensa Nacional, don José Pérez Sosa se incorpora a la revolución en el mes de mayo de 1911. En el XXI Cuerpo de Caballería Rural, bajo las órdenes del entonces coronel Jesús Agustín Castro. Esto lo certifica el general de división Blas Corral Martínez. La hoja de servicio y testimonios que aporta señalan que participa en combates contra fuerzas porfiristas, contra las tropas de los rebeldes sorosquistas y de la usurpación huertista. Después de ser herido en un combate en Ciudad Victoria, Tamaulipas, queda disperso y ya no se reincorpora a las fuerzas revolucionarias, causando su baja del ejército y es reconocido como veterano de la revolución por la Secretaría de la Defensa Nacional en el año de 1939. Después don José Pérez se retira a las actividades particulares, fue mucho tiempo cochero, desempeñó varios oficios y funda una familia muy apreciada en esta comunidad. También formó parte de la Asociación de Veteranos de la Revolución de San Pedro de las Colonias, de la cual llegó a ser tesorero. Fallece en San Pedro de las Colonias, donde es recordado con cariño por muchos que lo conocieron. General Brigadier Macrino J. Martínez Entre los sanpetrinos que participaron en la Revolución Mexicana se encuentran varios que alcanzaron grados importantes en los diversos ejércitos que se formaron durante ese periodo histórico en nuestro país. De estos, con el paso del tiempo, solo algunos alcanzaron fama y renombre, otros fueron olvidados y sus historias se han perdido. Uno de estos personajes es el general Brigadier Macrino J. Martínez, quien participa en la Revolución Mexicana desde la primera etapa, incorporándose al maderismo en 1911. El general Macrino J. Martínez nació en la hacienda de San Lorenzo en 1882, cuando ese territorio pertenecía todavía al municipio de Matamoros de la Laguna. Según su expediente, el general Martínez realiza acciones a favor del maderismo desde septiembre de 1910, desempeñándose como agente propagandista y una vez estallada la Revolución el 20 de noviembre de 1910, toma las armas. En abril de 1911 participa en el combate de la hacienda de San Lorenzo, en donde pelea contra las tropas federales que eran mandadas por un teniente de apellido Zorrilla y por el temido Marcos Nájera, jefe de la acordada. Esa acción de armas fue previa a la toma de San Pedro de las Colonias el 25 de abril de 1911, hecho en el que también participa. Posteriormente, toma parte en los combates de Gómez Palacio Durango y en la toma de Torreón en mayo de ese mismo 1911. Una vez triunfante la Revolución Maderista, Macrino Martínez ocupa varios cargos de carácter administrativo. En mayo de 1911 es juez de instrucción en la ciudad de Torreón. A finales de ese año, según se menciona en su expediente, Macrino J. Martínez toma parte en los combates contra los alzados que estaban al mando del general Benjamín Argomedo y que apoyaban a Pascual Orozco. En agosto de 1912 combate a los oroquistas en el Valle del Sobaco y en las inmediaciones del rancho Las Margaritas. En esas acciones también toman parte varios revolucionarios sanpetrinos como el entonces presidente municipal Toribio B. de los Santos y el teniente coronel Matías Rodríguez. Ahí combaten a las tropas de Benjamín Argomedo y las derrotan. Después, en el Cañón de San Fernando se vuelve a enfrentar contra Argomedo y vuelve a tener otro combate con él en la hacienda de Santa Teresa y forma parte de las tropas que rechazan a los oroquistas que pretendían tomar Torreón en abril de 1912. Después, solicita una licencia para retirarse de las fuerzas revolucionarias por motivos de salud, pero vuelve a tomar las armas después del asesinato de Don Francisco I. Madero el 22 de febrero de 1913. Macrino J. Martínez, a pesar de sus múltiples enfermedades, se incorpora a las tropas de la revolución y participa en múltiples combates como el ataque a la guarnición federal de Viesca, Coahuila y el ataque a la guarnición de Picardías, Durango, en octubre de 1913. Las tropas villistas toman Torreón y se le ofrecen algunos cargos que rechaza por motivos de salud, pero continúa participando en diversos hechos de armas de la revolución constitucionalista. Ya integrado a la División del Norte de Francisco Villa, recibe el nombramiento de General Brigadier en 1914. Y esto lo certifica el mismo General Francisco Villa. El Centauro del Norte da a conocer esto en una carta firmada el 3 de noviembre de 1921 en la hacienda de Canutillo, Durango. Macrino J. Martínez continúa peleando hasta el triunfo de la revolución constitucionalista. Después sigue a Villa y a los aliados de la Convención de Aguascalientes. Y cuando las fuerzas villistas y zapatistas son derrotadas, se acoge a la amnistía decretada por don Venustiano Carranza para incorporarse al ejército constitucionalista, donde se le reconocen sus grados y méritos. En 1920, como muchos revolucionarios villistas y zapatistas, se suma al Plan de Aguaprieta y en Gómez Palacio participa en una acción militar en la cual se detiene al también General Brigadier San Petrino, Juan Liva Solís, quien venía bajo las órdenes del General sublevado, Jesús Guajardo, el asesino de Zapata, y lo entrega a las autoridades. Después, debido a sus enfermedades, se separa del ejército incorporándose como miembro activo a las Fuerzas Armadas en la Reserva de los Zimbales. En su expediente no se indica qué enfermedad padece, pero las fotos lo muestran con rasgos de artritis y usando una silla de ruedas. En 1928 se ve inmiscuido con muchos revolucionarios laguneros en el levantamiento escobarista. Macrino J. Martínez es sometido a juicio, pero logra salir bien librado, pues logra demostrar que siempre fue fiel a los líderes del Plan de Aguaprieta y se le reconocen de nuevo sus grados y derechos. muere en 1938 y es reconocido por la Secretaría de la Defensa como uno de aquellos mexicanos que pelearon al lado de Don Francisco Villa por el cambio en nuestro país. El general Julio Aviña Este personaje originario de nuestro municipio tuvo una corta pero brillante carrera militar en las filas de la Revolución Mexicana, la cual fue cortada de tajo el 21 de julio de 1917 cuando fallece en un combate registrado en la hacienda de Santa Sofía, en el municipio de San Pedro de las Colones. En el expediente D-3-306 se encuentran los documentos que testimonian su paso por las filas de la Revolución Maderista. Según testimonian el general Emilio Madero el general Aviña se incorporó en su natal San Pedro de las Colonias al movimiento antireleccionista que encabezaba Don Francisco I. Madero en el mes de junio de 1910. El 19 de marzo de 1911 es hecho prisionero y encarcelado en San Pedro de las Colonias luego es trasladado a la cárcel de la ciudad de Torreón donde sale libre el 15 de mayo fecha en que las fuerzas maderistas encabezadas por el mismo general Emilio Madero González habían tomado esa importante plaza. Una vez liberado y después del triunfo de la Revolución Maderista Julio Aviña con el grado de mayor es nombrado por el mismo general Emilio Madero juez de instrucción de la Plaza de Torreón y en ese cargo permanece hasta fines de 1911. Continúa en las filas del maderismo y después del asesinato se incorpora a su natal San Pedro de las Colonias a las tropas del entonces coronel Toribio B. de los Santos y posteriormente a las del general Macrino J. Martínez con quien con el grado de mayor parte rumbo al estado de Durango en donde se suma a la División del Norte y logra sus ascensos combatiendo con valor y fidelidad a la causa antigüertista. Luego según certificará el mismo general Macrino J. Martínez Julio Aviña combate en la toma de Torreón el 2 de abril de 1914 para después entrar en combate el 9 de abril en las batallas que terminaron con la toma de San Pedro de las Colonias el 14 de abril de ese mismo año. Según se narra en el expediente continúa combatiendo contra los federales huertistas en Paredón donde ataca las tropas del general Macrino que van en desbandada. Julio Aviña continúa con las tropas de la División del Norte y el mismo general Francisco Villa lo nombra General Brigadier. Después del rompimiento entre carrancistas y villistas Julio Aviña se mantiene fiel a los constitucionalistas y participa en varios combates contra las gavillas de villistas que asolan la comarca lagunera y como se narra muere en julio de 1917 en un combate en la hacienda de Santa Sofía. La Secretaría de la Defensa lo reconocería posteriormente como veterano de la revolución y entregaría a su viuda Manuela Castro los reconocimientos que se acostumbraban dar a las personas que recibían dar certificación. El general Julio Aviña es otro más de esos sanpetrinos que se jugaron la vida en nuestra revolución y cuyo nombre permanece olvidado y no aparece en los diccionarios biográficos oficiales de nuestro Estado y de nuestro país. Se dará la libertad Ismael Ismael y Jesús Cifuentes En otras ocasiones hemos comentado que en el movimiento político maderista y en la revolución que surgió de este tomaron parte sanpetrinos de muy distintos orígenes y clases sociales inclusive descendientes de los fundadores de este pueblo tomaron las armas al lado del apóstol de la democracia como es el caso de dos de los hijos de don Epitacio Cifuentes En el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentran los expedientes de Ismael Cifuentes y Jesús Cifuentes los cuales según la documentación participaron activamente en alguna etapa de la revolución mexicana según el expediente D3-4-6029 se encuentra documentación donde se afirma que Ismael Cifuentes se incorpora a la revolución mexicana en 1914 en las tropas al mando del general Benjamín Argumedo que de entrada le da el grado de mayor algo que le fue ratificado por el cuartel central del ejército liberador del sur que encabezaba el general Emiliano Zaman El coronel Ismael Cifuentes es certificado por el general zapatista Juan Libas Solís originario también de San Pedro de las Colonias quien dice que Ismael Cifuentes se incorporó a las fuerzas de Benjamín Argumedo el 25 de agosto de 1914 El general Lázaro S. Salinas también certifica su participación al lado de los colorados de Argumedo como teniente coronel En el expediente el último presidente de la república por la convención de Aguascalientes Francisco Lago Cházaro da fe de que para el 15 de julio de 1915 Ismael Cifuentes ha participado con el ejército libertador del sur y que su grado de coronel fue reconocido por el general Emiliano Zapata El coronel Ismael Cifuentes también es certificado por el general Pedro B. Rodríguez Triana quien señala que el coronel toma parte en muchos combates en el estado de Puebla y que en Tepeca Puebla ataca y hace retirarse al general Pablo González luego está en los combates que se dan en 1915 en las cercanías del Distrito Federal está en la lucha en Churubusco y en Cerro Gordo después de la derrota de los villistas y zapatistas Ismael Cifuentes continúa al lado del general Pedro B. Rodríguez Triana y es parte del grupo de los colorados que acepta la amnistía concedida por Venustiano Carranza Esto lo certifica el general Francisco Murguía jefe de operaciones del ejército carrancista en los estados de Durango y Chihuahua el 5 de abril de 1916 en su escrito dice que entre las tropas que acompañan al general Pedro B. Rodríguez Triana se encontraba el coronel Ismael Cifuentes quien posteriormente pidió licencia para retirarse del ejército constitucionalista y dedicarse a sus actividades particulares el coronel regresa a San Pedro y se dedicó hasta el fin de su vida a la agricultura y al comercio del otro de los Cifuentes Jesús se encuentra en la Secretaría de la Defensa Nacional un expediente con muy poca información el expediente está marcado como el 10 3 7 guión 19 390 y en él solo se encuentran algunos documentos donde Jesús Cifuentes pide se le reconozcan sus grados como capitán primero afirmando haber participado en la revolución aunque no se especifica en qué etapa y en qué hecho sólo quedó la constancia de que efectivamente fue capitán primero de caballería sin lugar a dudas los hijos de don Epitacio Cifuentes fueron hombres valientes que lucharon por sus ideales y fueron dignos descendientes de don Sebastián Cifuentes patriarca de una familia que vino a fundar este pueblo y en qué que rechula las fiestas de mi rancho con sus chinas, mariachis y canciones y esos charros que traen sombrero ancho que bonita esa que fue la sana y poca era va a enseñarles a echar unas mangonas y montarla y quitarla a los botredas que rechula en la fiesta del vacío ay que linda su ser